Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon RF Unloque, el primer combate contra Az, primero que nada una disculpa por la inactividad estos días, he tenido algunos problemitas últimamente pero ya volveremos al flujo normal del canal, unas cosas que aclarar antes de empezar el combate es que yo quería grabarlo normalmente mientras combatíamos e ir comentando todo lo que ocurría, pero al intentar grabar el showdown aparecían unos destellos azules en la pantalla todo el tiempo que molestaban mucho en el vídeo, y como Draunel y yo ya habíamos perdido mucho tiempo y ya era tarde decidimos combatir así y grabar la repetición, otro grave problema que nos retrasó fue que la habilidad energía pura y potencia están baneadas en el formato que combatimos, así que para compensarlo pusimos full ex en ataque a los Pokémon que deberían tenerla, una llama esfera y la habilidad agallas, para así simular la habilidad, y si se preguntan por qué estoy usando locuendo, pues es porque le pregunté a mis huevos y dijeron que simón, bueno les dejo el combate y mañana se sube, el episodio 11 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.